Bien, entonces bueno, hoy vamos a comenzar dándote como el plan de evaluación y todas esas cosas y para que tengamos claro cómo vamos a tener la nota, ¿no? Creo que este semestre dura hasta febrero, creo, hasta el 10 de febrero creo que es la fecha y aquí no hay como en ingeniería, bueno no sé cómo haya en la universidad de que uno empieza y después no sabe cómo termina aquí sí tenemos una fecha límite de que tenemos que empezar todo el día y finalizar otro día entonces bueno, como te comenté ya, bueno, mi nombre, donde trabajo que es aquí al frente mi correo, yo creo que siempre realizo todo el tiempo mi correo también podemos vernos por Skype si te hace muy difícil subir o podemos vernos, o sea, podríamos vernos por Skype y nos podemos reunir como tal no tengo una página web porque como, bueno, esto va a estar grabado pero todo en dinero del sistema siempre digo voy a hacer mi página, voy a hacer mi página y está en construcción y no la he podido terminar pero entonces voy a utilizar una herramienta que se llama Modo, que no sé si la conoces que es una herramienta interactiva donde uno es como parecido al Facebook donde tú escribes en un muro y entonces todo lo que yo escriba o lo que tú escribas le llega a todas las personas y entonces se colocan los videos, se colocan tareas, clases y todo entonces a todo el mundo le llega y si alguno tiene una duda entonces tú me preguntas esta cosa y todo el mundo aunque le llega a todo el mundo y no hay necesidad de estar repitiendo la cabra entonces bueno, para igual como el Facebook pues tienes que registrarte colocar tus datos y entonces ahí al final te va a pedir un código y entonces tú ingresas en este código y ahí vas a entrar como al muro del curso y al final va a ser así como el muro del curso entonces ahí está ya, ahí yo coloqué ya esta lámina y la lámina siguiente que vamos a ver después de esta y ahí voy a colocar toda la información entonces bueno, ahí vamos al directo del curso a disposición bueno, creo que estos videos van a estar en Youtube y si no, si lo más seguro es que estén en Youtube entonces después Tania nos dará la dirección por si quieres repasar porque bueno, cuando yo estudiaba este, concha, le presta atención al profesor o escribe entonces a veces es bueno volver a repasar pero bueno entonces lo que vamos a ver en este curso son 6 temas el primero que lo vamos a ver hoy que va a ser la introducción a la bioinformática el porqué, qué significa, qué hace entonces ese va a ser el primer tema después vamos a hablar un poco sobre de alguna manera general sobre qué es la biología molecular las aminoácidos de las proteínas porque eso es la base de donde vamos a extraer la información para resolver los problemas de este curso después vamos a ver el ritmo de alineamiento y comparación de proteínas que mucho de ese algoritmo y muchas de las técnicas que vamos a utilizar pues ya son conocidas o sea, es aplicar los modelos que ya existen a problemas biológicos vamos a tocar algunos temas de inteligencia artificial y de computación inteligente como computación evolutiva y redes neuronales que conversamos porque algunos de estos problemas con la computación clásica son muy difíciles de resolver por el tiempo de ejecución entonces necesitamos algunos algoritmos algunas jurísticas de la computación inteligente para dar respuesta a algunos problemas después vamos a ver un poco sobre las situaciones regulares y su uso en la biología porque la mayoría de las proteínas y del ADN está escrito de manera de expresión regular pero la parte biológica se la dejamos a los biólogos y nosotros vamos a verlo como una expresión regular y vamos a trabajar sobre ella no necesariamente la tenemos que ver como una expresión biológica que va a ser más como una expresión de un lenguaje regular de teoría de la computación y vamos a trabajar sobre ella pero en el fondo vamos a saber que eso representa una proteína o una enfermedad pero esa parte es más para el biólogo después vamos a ver el tema 5 que van a ser los motivos proteicos pequeños y ahí se relaciona un poco con el tema 4 de las expresiones regulares porque esto van a ser expresiones regulares pero van a ser caracterizadas es decir, van a ser expresiones muy pequeñas donde se supone que son el punto de inicio de una enfermedad por ejemplo nosotros tenemos un conjunto de aminoácidos o de aminoácidos y entonces si ese conjunto de aminoácidos está en una proteína la persona o el organismo está propenso a que por ciertos factores externos o por el mismo organismo se desencadere una enfermedad si, por ejemplo lo que pasa con las personas de la herencia pues si mi papá sufrió de la tensión o sufre de diabetes o algo entonces yo también puedo hacer que lo sufra en algún momento entonces eso está representado por esto de que en algunas proteínas se aparece cierta conformación eso va a hacer que tengas mayor probabilidad de que eso ocurra entonces por eso vamos a ver un poco sobre eso y al último vamos a ver cuáles son las principales herramientas informáticas y eso también bueno, lo del tema 3 al 5 va a ser un poco o sea, lo más importante del curso y el tema 6 ya va a ser más de conocimiento pues de saber cuáles son las herramientas que existen cuáles son las ventajas las ventajas qué hacen, qué no hacen qué le falta qué le podemos agregar nosotros y con eso terminaremos este curso entonces hoy vamos a empezar con el tema 1 que va a ser una idea general de que es la informática para que todos estemos familiarizados entonces bueno cómo vamos a hacer la evaluación yo voy a hacer vamos a hacer un proyecto que va a ser informe de artículo entonces bueno vamos a hacer cuatro informes entonces en el primer informe vamos a definir el proyecto a desarrollar eso queda libre para cada uno o sea hay muchos temas por los que podemos ahorita vamos a ver algunos ¿no? pero el que más le guste ese es el que vamos a desarrollar por eso la definición del proyecto y todo eso queda de parte de ustedes ustedes van a decir que quieren que funcione ¿no? después vamos a empezar un poco el sistema vamos a hacer el diseño el valorismo y cómo va a funcionar y luego en el informe 3 vamos a a tener un prototipo ya o sea un programa que ya lo podamos evaluar ¿no? por eso digo aquí que máximo 10 páginas más el código porque ya vamos a tener que tener un programa este hecho por nosotros ¿no? pero bueno algunas de las cosas son reutilizables por ejemplo hay muchas si vamos a utilizar redes neuronales o algunas de los algoritmos incluso los algoritmos clásicos ya están desarrollados ¿no? vamos a tener que ese es el principio de la computación ¿no? si ya está hecho ¿por qué no vamos a volver a hacer? lo único que vamos a tener que es adaptarlo al problema que queremos resolver bueno y bueno al final vamos a tener un artículo donde vamos a dar si ya tenemos todos estos tres bueno el cuarto va a ser como que integrar todo o sea que de estos tres artículos vamos a sacar el artículo digo de estos tres informes vamos a sacar el artículo y bueno vamos a hacer dos evaluaciones escritas el primer parcial lo vamos a hacer con los temas 1, 2 y 3 y el segundo parcial lo vamos a hacer con los temas 3, 4 y 5 y 6 porque el tema 3 pues lo voy a dividir en dos partes ¿no? este entonces la primera parte del tema 3 lo vamos a hacer en el primer examen y la segunda parte y los demás temas lo vamos a hacer para el segundo examen entonces preguntas Ricardo se ve no bueno todo bien esos son algunos de los temas en los que podemos trabajar es bueno analizar secuencias proteínas hacer comparación en elementos hacer reconocimiento del motivo este determinar o predecir las estructuras del del ADN o del ARN de las proteínas identificación del pathway metabólico y entonces el pathway es como el camino ¿no? o sea por ejemplo el cáncer entonces tú dices primero tienen las células sanas después este este se empiezan a formar células malignas después las células malignas se reproducen descontroladamente y empiezan a afectar el organismo y después este se encadena la enfermedad va y llega a la muerte ¿no? entonces todo eso como el camino que se recorre entre el inicio de 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 algo biológico hasta el final es lo que vamos a hacer en el pathway entonces eso es describido todo como el mapa de todo lo que ocurre no para una enfermedad bueno propiedades de emergencia ustedes saben la emergencia de que uno tiene un conjunto de 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 interacciones que son muy simples entonces todas esas interacciones simples se construyen hacen que surjan modelos mucho más complejos por ejemplo lo que hacen las hormigas o los insectos para construir un nido que tú tienes una hormiguita sola y no hace nada pero si tienes un montón entre todos pueden construir un nido o pueden buscar alimento entonces eso es un poco de la enfermedad del sistema biológico entonces aquí pues una sola proteína no hace nada pero si tú tienes un conjunto de proteínas entonces puedes construir este un este un funcionamiento o algo de la célula mucho más complejo ¿no? otro punto pueden hacer la autonomía biomédica y es tratar de de definir cada uno de los conceptos que estamos que vamos a utilizar aquí ¿no? y tener como un lenguaje de este como el español por ejemplo que tienes tu lenguaje entonces sabes qué significaba una de las palabras y entonces tienes que saber pues el léxico todo lo que se utiliza para el lenguaje ¿no? la parte léxica semántica todo eso entonces podemos construir alguna ontología para algún tema entonces definir el lenguaje para que todo el mundo este si tú estás hablando de un tema todo el mundo sepa este de qué es lo que tú estás hablando ¿no? entonces bueno las autoridades las vamos a construir es para si vas a construir un sistema computacional ¿no? para que este sistema si tienes que comunicar con otros con otros programas o algo todos tengan como que el mismo lenguaje para utilizarlo y por último la visualización del sistema de entonces bueno en curso pasado porque esto lo di en un seminario hace como dos años ya tenemos buenas experiencias porque nosotros hicimos con un estudiante hicimos un pathway y lo enviamos a un congreso y lo aceptaron incluso lo aceptaron para una revista entonces eso es como para darle ánimo de que lo que hacemos aquí si funciona fue y así es reconocido y ahora hay un congreso en Chile que es el CLEI e hicimos este un sistema utilizando este bueno autología y médica y también fue aceptado entonces creo que las cosas que estas cosas que estamos empezando a hacer aquí pues ya las podemos mostrar a otras personas porque decir si estamos trabajando en este tema esto es como un ¿cómo se dice? como para darle ánimo a ustedes de que de verdad podemos hacer muchas cosas aquí además que fue la idea de 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 que apareció de que se está descubriendo lo del ADN la cadena es de ADN y toda esa información biológica que ahora aparece todas esas enfermedades que están apareciendo y tal entonces este hay mucho interés en esta área aquí en la ULA apenas estamos dando los primeros pasos pero fuera de la universidad y fuera de o sea en otro en Europa sobre todo y en Estados Unidos pues había mucho desarrollo entonces bueno yo lo coloqué aquí más o menos de forma tentativa cuál es la la entrega de cada uno a los informes entonces como la semana que viene es 12 de octubre no vamos a tener plaza entonces yo coloqué aquí que el final de octubre vamos a hacer el primer informe que va a ser en qué quieres trabajar o sea que el tema te interesa y hacer una pequeña descripción y entonces después dentro de un mes o sea un mes después el diseño del sistema y casi un mes después entonces vamos a hacer el tercer entrega que sería ya el diseño y un pequeño y el primer prototipo y el informe 4 que ya sería la entrega final del artículo por lo que hace que el último día de clase entonces ahí haremos una pequeña presentación para que ustedes muestren su trabajo si puedo invito a otros profes para que o sea un tipo como si fuese realmente una presentación en un congreso o una conferencia si no pues nosotros mismos trataremos de simular la idea que no estemos presentándonos aquí que cada uno se pare y diga todo lo que va a decir sino que tengamos alguna cierta interacción hacer algunas preguntas comentario y si alguien tiene cosas que agregar pues las decimos aquí o sea porque todo o sea bueno entonces el primer examen lo vamos a hacer el 23 de noviembre un poco este entre los informes ¿no? y el segundo examen lo vamos a hacer el 25 de enero creo que hoy es una semana o 15 días antes del final para también dar una chance de que pueda terminar el informe y que quede lo mejor posible bueno el proyecto entonces el proyecto va a haber 50% y los dos exámenes valen 50% o sea que cada exámenes vale 25% si lo veis y este proyecto tomale el 50% entonces tomaremos 4 notas y el promedio de las 4 notas será la nota del proyecto igual aquí ¿sabes? tú puedes ver como el 25% si no si no si no será la nota del parcial bueno como te dije el primer examen lo vamos a hacer con los temas 1, 2 y 3 y el último examen lo vamos a hacer con los temas del 3 la segunda parte del 3 el 4, el 5 y el 6 entonces además no vamos a ver una sola la semana que son los miércoles ¿no? hoy terminaremos un poco antes pero ya después este son 4 horas entonces claro que tenemos muchas cosas por aunque espero que después de este curso bueno hoy me toca hablar a mí y todo pero espero que después la cosa sea un poco más interactiva que para hablar 4 horas bueno no son 4 horas pero para hablar todo 3 horas chale voy a terminar cansado bueno entonces la idea del curso ya estoy tomando la idea de algunos profesores de aquí de la universidad la idea de aprender haciendo ¿no? aunque yo le puse 50-50 en el porcentaje de las tareas más los exámenes la idea es que este todo lo que veamos en el curso o sea todo lo que veamos en el curso o sea o la mayor parte de los temas que veamos en el curso lo podamos utilizar para construir nuestro proyecto ¿no? entonces es un poco lo que decimos aquí ¿no? o sea tenemos nuestro producto que va a ser el proyecto entonces va a estar relacionado con los temas del curso y entonces bueno y el paradigma pedagógico que nos va a permitir este la idea de aprender haciendo no es que me parezca y te digas todo un poco de teoría y haga el examen y ya sino que este hagamos un proyecto y que a partir del proyecto pues este se vaya aprendiendo ¿no? y como somos cuatro entonces vamos a tener cuatro temas distintos entonces con el hecho de compartir cada una de las ideas que cada quien se presente aquí y presente su trabajo pues va a ser como que una alimentación para todo incluso para mí este porque por ejemplo Ricardo va a ser este va a desarrollar un tema y va a utilizar este programación dinámica o va a utilizar alguno de los algoritmos clásicos de 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 la programación o de la computación y después llega otra persona y va a desarrollar con computación inteligente y va a hacer otro tema entonces cuando se presente aquí y muestre entonces va se va se vamos a aprender también todos juntos lo que los demás están haciendo entonces esa es un poco la idea ¿no? de que presentemos los temas y a partir de los temas este ir haciendo el producto este como no vamos a ver un solo día pues este necesitaremos tener un poco de interacción entre o sea los otros días ¿no? o sea de ver qué estamos haciendo si no saben este cómo resolver algún problema pero podemos reunir como te comenté al principio ¿no? entonces este para hacer la cosa más interactiva y no sé haga una clase aquí que yo me pare y diga todo y bueno bueno si nos vamos la semana que viene sino para hacerlo más dinámico bueno entonces este siguiendo la idea de el el aprender haciendo entonces bueno todo el material va a estar en línea como te dije no tengo una página pero igual lo voy a colocar en ese programa vamos a utilizar internet porque en internet está todo entonces este la internet es la principal fuente de conocimiento y bueno lo que te comentaba la clase de discusión y debate para este hacer la cosa un poco más dinámica que no sea tan tan estático yo explicando todas las cosas ¿no? entonces lo que queremos aquí con con esta idea es aprender a desarrollar un proyecto de informática y como te comenté este en el curso pasado pues hicimos varias cosas muy interesantes que apenas bueno después que uno la termina pues pasa un tiempo para madurarlas más y para este mejorarlas y apenas ahora es que este bueno apenas el año pasado fue que pudimos sacar un producto y este año otro pero o sea la idea es aprender a desarrollar el proyecto y más sobre un tema que te guste pues porque este yo puse ahí un conjunto de temas pero este si tu ingresas a internet y te pones a investigar o igual y tal y te gusta otra cosa si no está ahí pues bienvenido y lo desarrollamos ¿no? entonces bueno la idea es que vamos a definir y caracterizar el producto sobre la cual seguiremos plasmando el conocimiento y entonces al final como te comenté también este producto va a estar dentro del conocimiento adquirido y si no es y si tu producto pues es muy difícil que abarque todo lo que lo veamos porque va a ser resolver un problema específico pero más el tuyo más el de los demás probablemente cubramos si no todo al menos pero como el 80% de todo lo que lo veamos ¿no? y cuando lo presente pues recordaremos bueno este Ricardo está presentando como te dije este algún agonismo de alineamiento bueno miquista españana va a presentar un perfil yo presento una cadena de Markov y si sucesivamente entonces cada quien vamos a estar reforzando lo que estamos viendo ¿no? entonces bueno para la primera para para definir el proyecto entonces solamente necesitamos este colocarle el nombre este el objetivo y una pequeña descripción de que es lo que queremos hacer ¿no? entonces bueno también como les decía este pues en esta área hay mucho este hay como si buscamos por internet vas a ver que hay como un boom ¿no? de de mucha gente trabajando en este tema entonces este hay muchos temas que se pueden desarrollar entonces bueno dentro de 15 días que será nuestra próxima clase se vamos a definir cual va a ser el nombre del proyecto los objetivos que queremos desarrollar y una pequeña descripción ¿no? de que es lo que queremos hacer entonces ahí vamos a tomar espero que vengan después de todos los participantes del curso y tomaremos 15 minutos cada uno para para aquí y presente su que quiera hacer de su trabajo ¿no? y bueno el informe final este pues si ves van a tener bueno la introducción el marco teórico la presentación del problema el diseño el prototipo las pruebas y las conclusiones entonces a lo largo del curso vamos a ir desarrollando porque si el segundo informe entonces va a ser el diseño del sistema el tercer informe va a ser los prototipos y las pruebas y entonces el último informe lo que vamos a hacer es integrar todos los los informes anteriores bueno en el primer informe incluso con el objetivo y la definición ya podemos tener una idea más o menos de cómo podemos construir la introducción y cuáles son los puntos teóricos que debemos estudiar bueno y bueno la presentación del problema que va a ser la definición que estamos desarrollando en el primer informe entonces en el primer informe podemos decir que tenemos estos tres puntos de manera resumida y después empezaremos a desarrollar cada uno de estos puntos y al final tenemos el trabajo completo bueno aquí está algunos libros que se pueden consultar para estudiar algunos de estos temas que vamos a ver pero es la internet es la principal fuente yo creo que ya la gente pasamos un poco los que van a la biblioteca la mayoría de la gente va a consultar pero bueno aquí hay alguna de las whatsapp que puedes consultar no son todas y bueno la principal va a ser google porque ahí está todo ¿no? entonces bueno esta era la pequeña introducción si tiene preguntas comentarios bueno yo tengo una ¿sabes? por en cuanto al tema que se puede hacer tengo como una idea pero no sé que tan factible sea porque es un tema casi que me gusta que se yo que si uno leyendo noticias científicas de cosas de modificación genética de las de que si bueno los transgénicos o el CRISP entonces no sé si puede haber como algo que uno pueda aplicar como algo de eso que uno pueda aprender más sobre eso y de ahí hacer al mismo tiempo claro claro que sí o sea podemos estudiar los genes y cómo hacerlo porque eso es la genética transgénica es la modificación de los genes pero no pues si quieres es una definición formal de los problemas el problema es bueno si el problema es exactamente ¿qué hacer? exacto yo tengo como la idea porque uno porque es algo que me llama la atención pues es un tema que me llama la atención entonces específicamente cómo y a qué como no tampoco es mi área ni nada ah bueno no pues si yo te podría sugerir algunas cosas pues al final ¿Osteniana? ¿tú tienes la lista? ahorita yo lo voy a integrar ah bueno tenemos vamos a hacer la lista entonces bueno mi correo está ahí entonces podemos te puedo pasar algunas ideas y ver cuál te parece mejor de ese tema de las modificaciones genéticas pero a veces en todas en plantas en frutas bueno en plantas y en animales claro la idea de la bioinformática es tratar de resolver este problema biológico utilizando las técnicas computacionales entonces ah bueno pues yo voy a hacer también una pequeña investigación y después yo te propongo alguna y tú también puedes investigar pues tenemos 15 días sí hay que los problemas que uno pues tampoco como no sabe muy bien exactamente o puede ser que uno encuentre como algo pero no sepas si es muy grande o no sé pero sí uno también puede sí 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 yo voy a hacer sobre todo ese ese crisis una vez me puse a leer cosas sobre eso me llamo mucho la atención ah ok bueno yo voy a hacer una pequeña investigación y si quieres te propongo algunos temas sobre esa área bueno pero entonces este bueno la idea es después de desarrollar todo el tema hacer y aplicar lo que estamos viendo aquí entonces bueno eso era lo de la introducción este este bueno todas estas láminas van a estar en el sitio de ese modo así que este después las puedes ver con karma con más detalles ¿no? entonces ahora vamos a ver un poco sobre qué es la bioinformática y una visión general sobre la bioinformática y la semana que viene entonces ya veremos eh también de forma general un poco sobre las proteínas y las secuencias de ADN para saber un poco o sea para tener la idea general porque al fin nosotros ya estamos en un curso de ingeniería y esa parte le toca más menos de ciencia pero este pues es importante saber si yo tengo una secuencia al menos por qué tengo esa secuencia y qué significa y y después si necesitamos comenzar en ese tema o saber más podremos buscar mucho de los biólogos que están en ciencia y seguramente tendremos mucha más información que nosotros porque estamos aquí en ingeniería pero es importante saber un poco esa parte ¿no? pero bueno ahorita vamos a ver lo de la bioinformática este una pequeña introducción entonces bueno este como todo al principio los biólogos este hacían sus pruebas ellos mismos o sea querían estudiar una plata o querían estudiar un organismo o bueno lo que es los bacterias esas cosas que son virus esas cosas que estudian y entonces este ellos mismos hacían su propio experimento y la mayoría era manual entonces a partir de cierto momento sobre todo después del descubrimiento de las cadenas de ADN y todo eso en los 90 a partir de los 80 o 90 pues este empezaron a darse cuenta que necesitaban técnicas computacionales para poder procesar esa información ¿no? porque también bueno en este curso también íbamos a tocar algunos de esos puntos que es la minería este la minería de datos ¿no? sabes que es que nosotros tenemos un conjunto de datos este almacenado en un computador o en una base de datos y los datos en sí no dicen nada o sea podemos tener la descripción de un organismo o de una bacteria o de muchas bacterias estudiando algún proceso pero como tal no dice nada o sea solamente está la información ahí entonces lo importante es extraer conocimiento de esa información almacenada que no está de forma explícita entonces por eso los biólogos al principio este hacía todo de forma manual y después empezaron a utilizar algunas de las técnicas computacionales que conocemos al principio fueron las técnicas computacionales clásicas de la programación estructurada la programación modular este y luego a medida que fueron avanzando o planteando ese programa mucho más complejo pues se quedaron cortos con esa con esas técnicas computacionales entonces ahora este utilizan computación evolutiva o inteligencia artificial para poder darle alguna solución a un problema entonces bueno como te dije a medida que vayamos avanzando primero veremos los algoritmos clásicos y después veremos algunos algoritmos o sea que veremos a tocar algunas cosas de inteligencia artificial computación inteligente minoría de datos este ontología o sea que es como que la unión de muchas cosas ¿no? de muchos temas bueno como te decía entonces la base de datos este tiene mucha información útil pero que es muy difícil de descubrir este sobre todo si tenemos muchos datos tenemos poquitos datos porque uno mismo se pone y algo saca ¿no? pero si tenemos demasiada información este entonces es muy difícil de descubrir entonces bueno las herramientas que vemos se han desarrollado hasta ahora este se han desarrollado para dar respuesta a esa necesidad y tener nuevo conocimiento entonces bueno los conocimientos sobre secuencias y motivos de proteína pero no solo sobre eso porque este hay muchos temas por ejemplo lo que te comentaba de los pathway que es el camino que sigue una enfermedad no solo una enfermedad por ejemplo cualquier proceso que tiene una célula o sea sea bueno o sea malo no necesariamente tiene que ser la enfermedad pero muchas de esas cosas tienen mucha información bueno también este los genomas completos lo que te comentaba las interacciones entre proteínas este entonces tenemos demasiada información entonces lo que estamos haciendo bueno entonces lo que entonces lo que tenemos hasta ahora era que muchos de esos problemas son para hacerlo de forma manual pues no se puede priorizar ¿no? entonces se está cambiando la mentalidad entonces estamos construyendo herramientas para el tratamiento de datos este o para tratar de extraer información este de esos datos que están almacenados porque eso es lo que hacen los biólogos ahora este bueno cuando hacen estos estudios lo que hacen es por ejemplo estudiar la proteína y sacar un conjunto de datos y almacenarlas y después en algún momento construir una herramienta y las herramientas este que están ahora yo creo que este hay mucho por hacer o sea está como lo básico que es hacer una comparación entre secuencias construir este de varias secuencias un modelo buscar algo pero en sí la parte de la información como tal que o sea hay muchas cosas que se han dejado de lado que están también ahí y que eso es lo que lo que se quiere entonces bueno tenemos el escenario inicial que era que teníamos una este un número bajo de datos así que teníamos esta cantidad de información y a partir de ahí entonces el interés estaba centrado en extraer mucha información de adhesivo o sea tenemos estos datos y tratar de extraer la mayor cantidad de información posible entonces ahora estamos en el escenario actual que se dispone de grandes cantidades de datos y entonces con esa grande cantidad de datos nosotros queremos comprender el sistema completo pues porque antes teníamos un poquito de datos y queríamos algo sencillo de entender alguna propiedad pero ahora que tenemos tantos datos lo que queremos es entender todo el sistema de forma global entonces por eso por eso necesitamos algunos de los algoritmos algunas técnicas este inteligentes porque bueno algunos problemas se resuelven con computación plástica pero hay otros donde si queremos una respuesta rápida no nos vamos a poder entonces por ejemplo el conocimiento que tenemos almacenado este podemos encontrar cada secuencia similar que es lo que te comenté o sea tenemos varias secuencias de proteínas y podemos decir que este podemos buscar para ver si alguno tiene una propiedad común y es lo que te comenté también de los dos spots de los motivos pequeños o sea que si yo descubro que una secuencia si yo descubro que entre una proteína hay una propiedad específica de una célula por ejemplo el proceso de de respirar entonces si yo descubro por ejemplo que ese proceso está en está representado en una proteína o en un conjunto de proteínas entonces yo puedo buscar esa propiedad en otras proteínas para ver si ocurre de la misma forma o sea puedo estudiar un proceso en una sola y cuando ya lo tenga caracterizado entonces yo puedo buscar esas propiedades en todo un conjunto de proteínas para ver si las demás ocurre igual y entonces si ocurre igual podría construir un modelo general que es la idea de esto entender un modelo global del sistema ¿no? este y lo otro que podemos hacer y esto es más sobre minería de datos minería semántica es construir reglas que nos permitan predecir propiedades en alguna secuencia es decir que este también como te comentaba que si yo descubro una secuencia de proteínas que una secuencia de aminoácidos que activan una enfermedad entonces yo puedo predecir construir una regla que me prediga que bajo cierta circunstancia como ocurre por ejemplo con las enfermedades a veces no estas 10 años pero si tienes cierta edad si tus valores sanguíneos de laboratorio están en cierto rasgo y tu alimentación es tal y tu vida ha sido estresada no necesariamente o ha sido calmada entonces eso puede ocasionar que a cierto paciente le de dengue no se entonces con eso nosotros podemos predecir luego podemos descubrir propiedades nuevas estudiar algo y podemos construir una regla a partir de eso que estamos estudiando eso como te he comentado pues todas estas cosas lo estamos es como llevar todo lo lo que sabemos de la computación y de las técnicas computacionales a la parte biológica o sea el marco de estudio son los programas biológicos pero los problemas y las técnicas que vamos a utilizar son las técnicas clásicas de la computación entonces bueno si no queremos verlo como la parte biológica pues podríamos ver la secuencia como una expresión regular y lo traemos en la parte computacional pura pues sin tener la el tema biológico por medio entonces bueno los antecedentes al principio cuando uno estudia la biología bueno ya uno estudia la biología así de forma así como lo estudian ahí en ciencia no? pero si uno se acuerda de cuando estaba en la secundaria en los hidratos pues se da cuenta que la mayoría de los estudios al principio eran de observación por ejemplo lo de la genética de Mendel no se se acuerda que cruzaban los guisantes creo que se salía uno verde otro amarillo iban anotando en una tabla y ahí después con esos datos ellos sacaron llegaron a la conclusión de que eran las genéticas las que actuaban entonces al principio la biología fue una ciencia de observación ¿no? los biólogos observaban las plantas los animales y escribían o describían las características principales de varios individuos y a partir de ahí entonces empezaban y sacaban sus teorías y sus conclusiones sobre esto ¿no? entonces bueno ese fue el principio era una ciencia de observación y de descripción y ahí podemos ver bueno las leyes de Mendel si uno estudia la genética este o lea por ejemplo no se si han leído el origen de una especie de Darwin él se fue a los Galápagos también ese libro es un clásico entonces él se puso a mirar los pájaros creo entonces vio que unos tenían el pico más largo otros más corto unos más gordos y los comparó con los que habían en el continente en Ecuador creo y entonces se dio cuenta que eran diferentes y de ahí sacó toda esa teoría entonces era una cosa más de observación y después descripción pero luego este se transformó en una ciencia que está caracterizada por la generación de grandes cantidades de información y eso fue porque bueno al principio uno veía que individuo es individuo entonces a partir de luego este con el desarrollo de bueno de los hipocopios y todas esas cosas pues la se fueron estudiando cada vez este cosas mucho más pequeñas entonces bueno el desarrollo de lo luego este permitió extender el análisis hasta los niveles de la organización yo veía que cada vez más pequeño y así empezaron a estudiar las bacterias los virus y luego se fue haciendo mucho más pequeño y fueron estudiando este las proteínas y después que ya llegaron a ese nivel entonces ya llegaron a la cadena de ADN y bueno ahí están los los cromosomas y después al ADN entonces cada vez este y cada vez que se bajaban el nivel pues había demasiada información entonces ahí este este apareció la idea de la biología molecular que era el estudio de la molécula de cómo funcionan las moléculas del cuerpo ¿no? que son las responsables del mantenimiento y la transformación de la vida entonces ahí empezamos a estudiar cosas sobre la proteína sobre el ADN que lo veremos más adelante sobre la idea del aceite no sé si te acuerdas del ADN cuando se hace el citocín y tal y aquí de los aminoácidos entonces empezamos se empezó a estudiar todo de esa forma ¿no? entonces después este empezó a pensar en la idea de relacionar las estructuras biológicas con su funcionamiento es decir este las proteínas especializadas para por ejemplo para procesar la comida las proteínas o las células encargadas de la respiración así como estamos nosotros porque estamos todos especializados en el organismo pues ¿no? que tenemos órganos especializados para cada función entonces bueno por eso poco a poco apareció la idea de usar la computadora y entonces empezó a a desarrollarse algoritmos para entender esas interacciones entre el proceso biológico y las relaciones entre los organismos y a la parte entonces apareció el almacenamiento de la información porque al principio yo supongo que cuando descubrieron las cadenas de ADN bueno descubrimientos que hicieron y tal y después guardaron esa información en una base de datos hasta que no sé 40 años después empezaron a trabajar en eso no porque creo que eso fue en los 50 descubrieron la LS y no sé qué y tal entonces apenas ahorita y más ahora hace unos 5 o 10 años y vamos a ver qué se puede entonces por eso tenemos el almacenamiento de la información en la base de datos después la integración de los sistemas que es un poco lo que te dije que podemos utilizar computación clásica computación evolutiva minería de datos ontología todo integrado a un solo sistema para dar respuesta a un solo problema y también y también aparecieron los sistemas de minería de datos ¿no? los que seleccionan la información y descubren la información a partir de datos acumulados entonces creo que este curso es como que la integración de varios temas ¿no? y todos los vamos a tocar algunos más que otros porque no es un curso dedicado también a computación e inteligencia o inteligencia artificial como tal sino que utilizamos esas herramientas para resolver estos problemas entonces tenemos algunas ideas de ello de formas agradables también y después en otro curso pues hay más especializados ya traemos detalles de cosas más particulares ¿no? entonces bueno ya hablamos de la informática bueno no se que hora es ya pero eh he dicho que la informática es todavía apenas ahora es que este voy a decir que es fundamental ¿no? bueno lo voy a leer que es una disciplina científica emergente que utiliza la computación y el modelado matemático para aplicarlo en la biología la biofísica y la biología molecular ¿no? este bueno entonces la bioquímica puede ser una instalación de química la biofísica es la parte física de las moléculas y la biología molecular es más ya decir de las proteínas de los aminoácidos y de el ADN ¿no? entonces bueno su objeto es la colección de mantenimiento de distribución y análisis de grandes cantidades de datos para facilizar el descubrimiento de nuevas ideas biológicas entonces la idea de este curso es poder estudiar este alguna de este alguna o la mayoría o la más importante técnicas que se utilizan en la bioinformática para el descubrimiento y para la solución de ideas biológicas pero como dije al principio este si no si queremos sacar la biología porque estamos en un curso ya de aprobado podemos verlo como datos normales pues pero bueno lo que es interesante es que podamos decir que vamos a estudiar cierta interacción que ocurre en la en la en la célula o lo que me está comentando de porque si tenemos un G y lo modificamos entonces podemos hacer que no sé que cierta planta no se la coman lo que hace esto este creo que eso es lo que hace interesante el curso no, que uno al final va a resolver un problema que 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 da respuesta a algo biológico y que lo podemos poner en práctica si queramos depende de lo que queramos estudiar entonces bueno también como ya les dije entonces tenemos la bioinformática como el centro bueno entonces tenemos matemática tenemos bioquímica tenemos la parte computacional tenemos microbiología tenemos lo de los genes la proteína la parte metabólica tenemos la parte biológica entonces todo eso engloba engloba la bioinformática entonces ahorita estamos un poco en la parte de la biología ¿no? pero ya a medida que vayamos avanzando nos iremos alejando de la biología tenemos tenemos en la parte computacional este pero bueno es importante saber todas estas cosas para que después cuando estemos no le lleguen a uno bueno las técnicas que vamos a utilizar son tales y tales y tales y le llegan a uno así como que de golpe entonces tenemos que tener como que el primer contexto para saber por qué y tal entonces este la bioinformática como tal al principio subió para solucionar problemas de cálculo con información biológica y entonces después este como ya comentaba tenemos problemas de cancelamiento donde tenemos gran cantidad de información entonces ahora ¿qué hacemos para esa información? y entonces ahí vamos a utilizar la minería de datos para hacer el análisis de esa gran cantidad de información y tratar de encontrar este algo que nos interese y que no está de forma explícita y entonces ahora ya es una disciplina que tiene su propia línea de investigación y que dejó ser solamente una herramienta para los biólogos no, porque al principio supongo que los biólogos llegaban por ejemplo aquí que estamos en sistemas en minería entonces llegaba un profe de biología mira tengo este problema tengo estos datos construyendo esta herramienta se ponían todos los informáticos a hacerlas y todo y ya bueno entonces ahora ya sale solamente de construir herramientas para los biólogos y se convirtió en estudiar un problema mucho más complejo que solamente hacer una simple herramienta para un problema ¿no? entonces bueno los retos de la informática es el desarrollo del método que permita integrar los datos genómicos para explicar el comportamiento de las células y el organismo ¿no? y bueno hacerla de forma automatizada para minimizar la intervención humana entonces bueno no solamente los datos genómicos ¿no? secuencias, proteínas, expresiones, genes tienen todo lo que tengan que ver con esos problemas entonces y eso también es un poco el reto que tenemos en el curso que esto te vaya a agarrar un problema que no sea muy complejo por el tiempo que tenemos para desarrollarlo porque seguramente habrá muchas cosas que agregarle pero en ese semestre pues no vamos a poder abarcar todo lo que quisiéramos por lo menos tener una primera idea sobre un problema y poderlo desarrollar y resolver con alguna de estas temas y bueno y también minimizando la intervención humana entonces algunos de los objetivos que queremos tener la predicción la estructura a partir de la secuencia de la proteína la predicción de funciones biológica a partir de la secuencia de la estructura o simular el metabolismo que era lo que te comentaba de los tapways simular no solo las enfermedades sino el funcionamiento por ejemplo yo quiero simular no sé cómo procesa el alimento o una célula pues supongas que ya una persona se alimentó el estómago se llevó al estómago la comida pasamos por los intestinos tal y después absorben los organismos por y después o sea qué pasa entre cuando lo absorben los intestinos hasta que llega a la célula entonces podremos hacer ese sería el metabolismo no estudiar qué pasa entre cuando los nutrientes los nutrientes llegan a la sangre hasta que llegan a las células por ejemplo por eso digo que no necesariamente tiene que ser una enfermedad por ejemplo podemos hacer lo que está diciendo de los genes de qué pasa cuando tengo un gen normal a cuando manipulo un gen entonces bueno el artículo y yo trataba aquí de de como que animar a los discursos a estudiar este tema es el enorme volumen de datos que no lo hemos visto porque estamos en esta introducción pero si uno se mete a las bases de datos y la mayoría son públicas ¿no? porque supongo que los biólogos también almacenan todas las informaciones las dejan públicas para ver si llega alguien así como estamos en este curso a ver qué puede hacer con los datos entonces bueno hay grandes volúmenes de datos y entonces hay muchos experimentos porque igual como la parte computacional ha evolucionado y ha construido muchas herramientas pues la parte experimental de los biólogos también ¿no? entonces ya tenemos datos genéticos datos genomas datos de células datos de proteínas datos de enfermedades datos de procesos o sea ya todos esos datos están almacenados y bueno también hay internet que nos permite el acceso a diferentes bases de datos y a toda la información biológica que está disponible entonces bueno ahora tenemos la si lo vemos así como que la bioinformática es la unión de la biología con la computación bueno entonces tenemos que diferenciar porque hay distintas ramas ¿no? entonces la tenemos que diferenciar porque tiene renditivos y metodologías distintas ¿no? pero al final la idea de la bioinformática es unir la biología con la computación eso se llama entonces tenemos la biología molecular computacional que consiste bueno en la en las técnicas computacionales para aplicarlas en biología y en genética este para comprender el flujo desde los genes a las estructuras moleculares es decir que aquí iremos a trabajar con si lo vemos con el ADN con el aceite de A y con las proteínas con los aminoácidos este y a partir de ahí este resolver ese tipo de problema entonces para eso vamos a definirlo como la biología molecular ¿no? computacional que va a trabajar con las moléculas de de los organismos ¿no? bueno entonces tenemos también la biología computacional entonces que son los problemas que no son a nivel biológico sino que es modelable la simulación de los modelos fisiológicos o de los que estamos haciendo el metabolismo ¿no? por ejemplo aquí que decimos que tenemos el aire como respira y todos los procesos que o sea por ejemplo si tenemos estos organismos que tenemos ahí tenemos el aire el sol la lluvia y los procesos benéticos entonces aquí estamos describiendo este o un proceso biológico ¿no? entonces en este caso sería como lo que te he comentado de las enfermedades ¿no? como el aspecto de la interacción o de lo de la alimentación que te dije hace rato ¿no? entonces eso entraría en la biología computacional y esto que son las nuevas tendencias de la computación que es estudiar los procesos biológicos para aplicarlos en el modelo para aplicarlos en el hardware y software ¿no? por ejemplo por ejemplo en la computación tenemos las redes neuronales la computación evolutiva todo lo que se ha hecho sobre eso y también los nuevos modelos de chips que están estudiando ahora para para desarrollar nuevos procesadores ¿no? estos son los modelos biológicos y tratan de aplicarlos en chips sedimentales para ver si funciona mejor que el clásico procesador que todos que todos tenemos entonces esa sería la otra computación y este tema pues creo que es el que menos vamos a estudiar y entonces este bueno tenemos la bioinformática como tal que va a estudiar la relación que va a tratar de relacionar la información biológica para extraer los patrones y avanzar en el conocimiento del funcionamiento de los organismos vivos entonces vamos a tener un conjunto de experimentos biológicos esta parte ya no la vamos a hacer no, eso se lo vamos a lograr entonces esa parte después la vamos a tener una base de datos eso se va a conseguir por internet y a partir de eso entonces vamos a hacer modelado y sensación predicción que es lo que queremos hacer en este curso entonces la idea es hacer esto de aquí para acá tenemos los datos organizados y después bueno a partir de los datos que tenemos vamos a hacer el modelado análisis, visualización y predicción entonces bueno como habíamos dicho la tarea de la bioinformática va a darle sentido a los datos ¿no? porque la evaluación de ellos no es el conocimiento entonces la fuente principal de la bioinformática pues van a ser los datos que están almacenados en la base de datos que van a ser la mayoría son públicas la mayoría son públicas entonces toda esta información está disponible para poderla para poderla utilizar bueno entonces cuando debemos utilizar la técnica de la bioinformática cuando ponemos lo que has dicho cuando la cantidad de información que la ponemos es un poco bueno lo que le pasa a una vez que casi que bueno no sé si te ha pasado te pones a estudiar algo y después tienes tantas cosas que al final uno no hace nada porque se pone como loco hasta uno por ejemplo sale de aquí de la universidad llega a su casa en la vida normal no sé tu esposa o la gente tus amigos empiezan a decir este chavo que está maquinando como como raro entonces este la idea que tenemos es que bueno los datos que se almacenan no proporcionan información directamente ¿no? sino que la información es la que debemos extraer de ellos ¿no? entonces bueno podemos estudiar bueno lo que tu me comentaste de la genómica este podemos estudiar la genómica que se llaman la proteína este lo el metabolismo que también fue lo que te comenté o la fenotípica ¿no? que era un poco de de porqué la gente tiene el pelo amarillo y tal y otro negro los hombros un poco lo de las leyes de Mendel y esa cuestión en esa época ¿no? entonces bueno la idea que nosotros tenemos es que en la medida del curso es que podamos estudiar algo de estos procesos y bueno y de los artículos que hemos hecho este y de los trabajos porque al final hemos trabajado con la parte metabólica y con la parte bueno aquí no aparece pero también con la antología que te comentaba de que todo el mundo entienda si estamos hablando de la gente de informática creamos un sistema para que para que si una máquina se tiene que comunicar con otra y le diga que es un gen entonces la otra entienda y no como a veces estamos los humanos que uno le dice una cosa a alguien y la persona entiende otra cosa distinta a lo que uno le está diciendo si así siempre pasa entonces esa era la idea de la antología entonces bueno vamos un poco en resumen de lo que queremos hacer es que tenemos un dominio específico que es lo que queremos hacer en el problema que vamos a desarrollar tenemos un dominio específico y de ahí tenemos un conjunto de datos de ese conjunto de datos que la base de datos vamos a seleccionar este vamos a seleccionar unos datos esos datos pues los vamos a tener que preparar o sea limpiarla que hay mucha información en esa base de datos que está cruda porque tiene incoherencia y después lo vamos a estructurar para vamos a estructurar la información y a partir de ahí vamos a encontrar patrones vamos a hacer ahí solamente son patrones pero vamos a hacer predicción o sea no solamente va a hacer el descubrimiento de patrones sino que podemos hacer muchas más cosas y después bueno vamos a tener que hacer la evaluación e interpretación y después damos los resultados entonces creo que este es como el resumen de todo lo que hemos hablado sobre el proyecto de la informática ¿no? de cualquiera bien entonces un poco más sobre la informática este por ejemplo una de las cosas que se dan descubierto es que lo que te comenté también de que hay muchas proteínas que tienen orígenes distintos y que tienen una función similar es decir por ejemplo las funciones básicas de los seres vivos que es alimentarse la reproducción bueno la alimentación y la reproducción creo que son bueno la respiración este este que tiene orígenes distintos por ejemplo si por ejemplo vemos la respiración de de los mamíferos este puede ser distinta a la respiración de los anfibios por ejemplo este pero la función es la misma o sea la función de la respiración la misma y entonces la proteína que actúa por ejemplo para los mamíferos es distinta que la que actúa para los anfibios por ejemplo las ranas que están en el agua aquí en la tierra ¿no? pero entonces la secuencia del biloácido que define esa función son iguales aunque si las proteínas sean distintas la secuencia es la misma entonces nosotros podríamos hacer lo que lo que te comenté también de que podemos este definir una función decir esta proteína o esta secuencia hace tal función y entonces buscarla en otras proteínas para ver si la misma secuencia aparece ¿no? y seguramente que sí porque hay muchas cosas que son conservadas la respiración es una la reproducción también es otra o sea que tú ves los organismos más simples y lo hacen de la misma manera de manera similar que nosotros este también por ejemplo la secuencia de ADN ¿no? este que hay secuencias de ADN que son similares por ejemplo este todos los organismos tienen dos ojos una nariz bueno casi todo este una boca y tal entonces esa secuencia que le corresponde al ADN es la misma para por ejemplo los ratones o los humanos o los peces o este la mayoría de organismos que tienen la misma configuración ¿no? o que tenemos cinco dedos o dos brazos entonces esa misma esa corresponde a la secuencia del ADN y probablemente la proteína para cada individuo sea para cada especie sea distinta pero tienen la misma función ¿no? y bueno te comenté también de que desde los años 90 muchos laboratorios han estado analizando el menudo completo entonces bueno hay demasiada información almacenada que no se ha hecho nada pero está ahí esto es lo que hicimos y está almacenada entonces la idea de ahora es tomar esa información y tratar de de conseguir conocimiento a partir de ella y bueno para ya terminar hoy es que fue una casa que es mucho más corta que fue más una introducción y ver cómo va a ser la evaluación a partir de ella de las 15 días haremos una o sea empezaremos a las 8 8 y cuarto después haremos un receso 4 horas aquí y después volveremos y terminaremos el curso ¿no? entonces por ejemplo alguna de las bases de datos que se pueden utilizar por ejemplo para genes genomas y proteínas entonces tenemos la gen MBL DDJ y la mayoría y la mayoría de esta o casi todas estas bases de datos están en Europa porque los europeos son los que más se han interesado en esta área ¿no? entonces bueno para estructuras tridimensionales de macromoléculas esta vez en DataBank ese yo lo utilicé una vez y aquí tú hay un programa bueno bueno hay un programa donde tú tienes en un archivo las posiciones de las moléculas y tú lo pones en el programa ya te grafica la estructura ¿te grafica esto? ¿te grafica esto? o sea te hace el gráfico de cómo es la proteína o cómo es si es una de él entonces te grafica la hélice este entonces con eso para hacer eso estas son las estructuras en esta proteína de DataBank y los datos de expresión en aquí me equivoco en ética bueno la expresión de los n está en Array of Red y en Stanford y para ver DataBank este por la idea que tú me diste debemos revisar alguna de estas cosas a ver si ya hay alguno de esos datos ¿no? este también para teología pues está lleno todo ahí o sea que son teología ya para biología ¿no? porque este entonces esta es la que más se utiliza y bueno en otras bases de datos tenemos eso ¿no? creo que aquí está el vino entonces bueno preguntas dudas comentarios ¿te fuiste contento? ¿te fuiste con la expectativa? yo creo decepcionado de este curso no bueno lo que yo quería es como que dar una primera presentación como que darle ánimo a todos los muchachos para que se animen a estar en esta área y de que hay muchas cosas por hacer y que también es como interesante estudiar esa parte biológica y hacer un algoritmo o un sistema para resolver algún problema biológico entonces nada pues nos vemos el otro martes yo espero este mandarle un correo a los otros muchachos para que ya lleguen manden la vista para que hagamos una pequeña presentación de que todos como no tenemos que hacer el otro miércoles para que todos hagamos la la presentación de cada uno de los proyectos que quieren realizar condenado